hola bienvenidos a un nuevo vídeo de forma hoy te voy a ayudar a encontrar la primera estrella de la primera semana de la temporada 8 de forna y vale la pantalla de carga es esta a ver si la ve la estrella si la vi se encuentra en esta torre la torre es esta de aquí está en este pequeño pueblo junto al barco vale en albufera pasible vale vamos a bajar aquí tenemos la estrellita que está muy guapa es un poco más oscura que antes si no está muy bonita bueno a ver la vamos a agarrar pues ya está qué chuli si te ha gustado el vídeo y si te ha ayudado no se te olvide darle like si quieres también compartirlo y también estás invitado a suscribirte vale nos vemos el próximo vídeo chau 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 chau